¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Pues miren, aquí pastando unos borregos y vean el perro vejero, ya agarró su abeltoys y bien dejó las marcas aquí del lugar. Está lloviendo, entonces está un poquito lodoso este lugar, pero bueno, quiero mandar saludos a otros más de mis amigos que siguen el canal y que nos están apoyando con su suscripción y viendo los videos. Pues bueno, quiero mandar saludos a Charitita, a María Eugenia Maravoli que es de Chile, para Isla Velázquez, Marielena Mateus, para Cintia Peguero, para Connie Moon, Antonia García Gloria, mi amiga Antonia García Gloria, para Diana Paute, Manuel Antonio Mares, para Raín Gómez López, para Julio Samaniego, Gloria Cortés, Chinisquis Nápoles, Irene Avilés, para Francisco Javier Sánchez Márquez, para Cristian Nilo, mi amigo Cristian Nilo que le gusta sembrar muchos árboles que es de Argentina, para Gaby López, Norma Jiménez que es de Paraguay, para Victoria Elías que es de Texas, para Celia Zamorano, Ligia Castañeda que es de Colombia, mi amiga María Contreras, mi amiga Claudia Palafox Bárcenas, está por allá por Quintana Roo, para Pepe Mora de Jalapa, para mi amiga Aurora Mora, para Gaby Correa, visiten el canal de Gaby Correa, Marcos Calderón que es de España, para Gustavo Cata, Lucero Llanes, Carlos Ponce, Marlon Gallardo, Victoria Elías, para Carol Locuras y Altamirano Álvarez, Bueno amigos, muchas gracias por estar viendo los videos, por seguir el canal, por estar apoyando y pues esto ha sido todo, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, hasta la próxima.